Un grupo de estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han conformado un círculo de lector, con la dirección del Sistema Bibliotecario Central de la Máxima Casa de Estudios del país. Este grupo se hace llamar La Caja de Lumier, y lo hacen con el objetivo de incentivar la lectura entre los estudiantes. El objetivo de los círculos de lectora es complementar las películas que nosotros pasamos en el grupo de cine. Por ejemplo, el 6 de febrero se pasó la película El Nombre de la Rosa, que es el libro que estamos leyendo ahorita, para así poder tener una visión amplia de lo que es tanto la literatura como el cine, y ver cómo se van complementando los dos. Lo que hacen estos estudiantes es que primero se reúnen para ver una película en el Departamento de Recursos de Aprendizaje, y luego se reúnen para leer el libro de esa película, y poder así conocer las caras de la literatura y del séptimo arte. Además, ya tienen programadas las películas y los libros que estarán leyendo para los meses de marzo y abril. Aún es tiempo para inscribirse tanto al círculo de lector y para asistir a los eventos de cine. Para los eventos de cine simplemente hay que dar el carnet a la sala 3 para entrar al CRA y vamos a estar en la sala 3, y ahí se van a transmitir las películas. En nuestra página de Instagram nos pueden buscar como la caja de Lumière, ahí se van a ir publicando las películas que se van a transmitir, la hora, el lugar, la fecha y todo. Y para asistir simplemente tiene que estar matriculado en la UNAH. En el Sistema Bibliotecario Central de la UNAH se reúnen al menos cuatro grupos o círculos de lectores, los que tienen diferentes formas de expresarse. Aquí se les brinda un espacio y la comodidad para que puedan realizar sus actividades sin interrupciones. Con el fin de despertar el interés de la comunidad universitaria, ese amor por la lectura, el Sistema Bibliotecario abre estos espacios para los alumnos para hacer estos círculos de lectores. Estos círculos de lectores son abiertos para toda la comunidad universitaria y para todas las carreras que quieran. Existen varios círculos de lectores, entonces nosotros entramos en contacto con ellos o también creamos nuevos círculos de lectores y se les da una inducción de cómo hacerlo. Quienes deseen incorporarse a los círculos de lectores pueden presentarse al segundo nivel del edificio de la Biblioteca Central de la UNAH, específicamente a la Sala Imaginarium, donde se les brindará mayor información o visitar la página La Caja de Lumier en Instagram. Francio Vera, UTV.